Bueno, Marcelo, presente en Agroactiva, con un clima, decíamos, diferente al que se ve en Brasil, ¿no? Sí, sí, un poco más temperado, templado, ¿no? Porque en Brasil somos mucho tropical. Estamos en invierno también, pero muy diferente de acá, ¿no? Pero bueno, una sensación, ¿ya habías vivido Agroactiva? ¿Ya habías estado aquí? No, la primera vez estoy muy impresionado con la organización de la feira, con la visita de los productores, realmente una participación muy buena y para nosotros es muy buena, ¿no? Una expectativa muy buena porque estamos saliendo con una nueva campaña y esto es muy importante, ¿no? Bueno, y han traído nuevos productos en esta nueva campaña aquí en Agroactiva para presentar que podemos adelantarle a la gente. Sí, 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 tenemos nuevos productos que estamos presentando en esta nueva campaña y realmente con un enfoque muy grande de una nueva genética, nuevas tecnologías y también nuestro concepto que es muy nuevo, que es realmente estar cerca del productor y prestar un buen servicio, ¿no? No solo baseado en los productos, pero realmente prestar un buen servicio al productor. ¿Y en esta nueva genética, qué es lo que cambia? ¿Qué es lo distinto en esta nueva genética que ustedes están trayendo? No, son nuevos híbridos, ¿no? No, son nuevos cruzamientos de híbridos y realmente nuevas tecnologías, ¿no? De lanzamiento con nuevas trades. ¿Y esto se ha probado ya? ¿Ya lo tienen probado? ¿Y con qué expectativas se busca acá la Argentina? ¿Cuál es el objetivo de conseguir? Sí, hoy realmente están probados, realmente, por eso que estamos lanzando los productos y la realidad es para intentar cubrir toda la región de Argentina, ¿no? No solamente zona núcleo, zona templada, no siembra de primera, mas también siembra de segunda, para el norte de Argentina también y realmente también un enfoque muy grande que tenemos es para silo, ¿no? Que hoy realmente tenemos uno de los mejores productos para silo en Argentina. Digo, ¿es muy distinto lo que se hace en Brasil a lo que se hace en la Argentina? No, la verdad es porque en Brasil, por ser un clima muy tropical, la genética es un poco diferente, ¿no? Que acá, pero los trabajos que tenemos en Sudamérica son con el mismo enfoque, ¿no? De realmente prestar servicio al productor, no solo enfocar en producto. Hoy queremos ser la empresa más bien reconocida por servicio al productor en Brasil y acá también en Argentina. La gran diferencia en Brasil es que tenemos dos zafras, ¿no? Muy bien distintas, ¿no? Una primera zafra que se divide, que tiene mucho más soja do que maíz y una segunda zafra que prácticamente es solo maíz. Entonces, esta es la gran diferencia, ¿no? La gran diferencia